Mi hijo está desaparecido hace dos días. Él vivía en Barranca Mermeja, Boston. De la noche a la mañana, no sé, está como desorientado. Salió, no se llevó ropa, dejó todo, teléfono, ropa, todo. Que anda descalzo. Y lo vieron ayer en Fortuna. Una señora le dio un pan y él siguió caminando vía Bucaramanga. Se llama Andrés José Parra Pérez. Tiene 20 años. ¿Quién puede ayudarme? Por favor, se lo agradecería en el arma. Y que llamen a las autoridades para que por lo menos lo retenga porque está desorientado. No, no está en sus cinco sentidos.